Hola gente de Youtube, hoy vengo después de unos duros exámenes a traerles las curiosidades de las canciones de Vocaloid, versión Locuendo. Como tal vez muchos no le entendieron a la voz de Lendés y de traerles esta versión, pero no se acostumbren que no usaré mucho el Locuendo. Muy bien empecemos. Hablaré de 6 canciones. La primera será, Senbonzakura. Como primera curiosidad, tenemos que el kanji que se encuentra detrás del traje de Miku significa 1. La segunda. En dicha canción los kana y ana están intercambiados debido a que en la segunda guerra mundial era muy común y si han oído la canción sabrán que hace una ambientación en una guerra. Última, el autor de esta canción es el mismo que el de Cantareya. Pasamos a la siguiente canción, Cantareya. Hay un total de 16 PV. Y la segunda más popular es la de Rin y Len, la más popular es la de Miku y Kaito. También se ha hecho una obra musical con este nombre, les dejo el link en la descripción. Y para pasar a la siguiente canción les diré uno que creo que muchos saben, saben que Cantareya es un veneno inodoro, incoloro e insípido, de color blanco muy similar al azúcar que provoca la muerte en 24 horas. Siguiendo con la tercera canción, Remote Control o Control Remoto. Al principio, de la canción aparece esto. ¡Suscríbete al canal! Todos estos son controles de videojuegos. También en el minuto 3 con 24 segundos aparece en un conjunto de letras que son, W, K, T, K, que quiere decir Wakuwaku Tecateca, traducido al español dice algo como, brillando de emoción. Lo cual es muy común en los videos de Nikoniko Gounga, que viene siendo el Youtube de Japón. Y por último, en el video de Youtube Rin usa un control de Nintendo, pero en el video del Project Diva F, usa uno de SEGA. Interesante no creen. Seguimos con, Rolling Fit. De esta no tengo muchas pero aún así las mencionaré. Esta canción habla sobre el bullying, aunque hay muchas versiones pero esa fue la primera, y la última es que hay una versión de Kaito haciendo un rap. Y la última canción es, Alice Human Sacrifice. Existe una parodia llamada, Los Sacrificios No Humanos de Alicia. En una parte de la canción Meiko dice, Nadie sabe si vivió o murió, pero si ella mató a los gemelos en la canción, entonces, podemos suponer que está viva. Existen cuatro versiones de esta canción con finales distintos. En uno de los finales, Len mata a Rin y nunca logran despertar. En otro Rin es hechizada por el sueño y Len mata a Miku. En el tercer final Meiko mata a los gemelos. Y en la cuarta es Miku quien mata a Rin y Len. Y con esto termino las curiosidades, les termine bebiendo una canción, pero siempre hay que dejar al público con ganas de más. Soy Alancen001 diciéndoles, adiós, cuídense los veo en próximos vídeos. Alancen Producivo presentó el vídeo, gracias por ver el vídeo, adiós. Gracias. 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 Gracias.